El veneno está bajo mi piel, no hay nada que pueda hacer Me despierto del fruto confundido, a media noche me cafomaré Dame una noche más, para poder aullar Solo una noche más, para poder aullar La media noche llegará, también una noche más Me quepará por dentro, para poder aullar Rara sensación, en los huesos de nuevo va a suceder Huelo sangre, huelo miedo, tengo ganas de morder Dame una noche más, para poder aullar Solo una noche más, para poder aullar La media noche llegará, dame una noche más Me quepará por dentro, para poder aullar La media noche llegará, dame una noche más